bueno a ver vamos a probar de vuelta vamos a probar de vuelta a ver qué pasa vamos a invitarlo a edu ahí lo invitamos ahí lo invitamos de vuelta a edu a ver qué pasa a ver si ahora tenemos una mejor conexión esperemos cruzar los dedos a ver qué pasa que salga todo bien les decía las charlas que hice hace poquito con el vikingo martínez y con miguel crochic después la voy a volver a subir en las redes en estos días además tardé el fin de semana porque se me complicó la tuve que editar y que se llevó y bueno ahí estamos de vuelta bueno ahora te escucho porque no tengo la imagen no tenemos la imagen pero bueno de a poquito por lo menos escuchamos ahí está viniendo algo a ver qué pasa vamos que va bueno vamos a decirle a la gente que se vaya acercando que bueno están con el reloj que este fin de semana en la plata en pura me imagino un tremendo show seguro no estamos estamos preparados ya para hacer un buen show y bueno y y qué te puedo decir este que estamos este también estudiando algunas canciones del segundo disco después vamos a tocar vamos a tocar temas de temas nuevos si y bueno este eso es este lo que lo que necesitamos no un poco de energía nueva para poder este avanzar si quieres hacer algún tipo de pregunta que te salga de chile de chile que yo te te contesto de acuerdo a la pregunta no no tendrás la camarita ahí al revés no 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 estoy a ver a ver a ver qué es esto ahí está mirá ahí estamos ahí estamos estamos al revés no ahí está suele pasar no pasa nada este bueno hola hola ¿cómo te va? hola amigo así que bueno escuchame antes que nada tengo un mensaje de Adam Moreno para vos le mando un abrazo me dice ¿cuándo en Cava? de todo lo que es fotografía de Jorge Álvarez con la gente de ¿cómo se llama? bueno estuvo con Crucis también es una divina le mando un fuerte saludo y un fuerte abrazo escuchame Adam me preguntó ¿decile a Edu cuándo en Cava? y bueno lo más cerca lo más cerca va a ser ahí el día de diciembre vamos a estar ahí en en Circus ahí en San Justo bien es lo más cercano dentro de la capital ¿no? un poquito saliendo de la General Pass genial y después vamos a estar en Lanús este también en en New Bar el 26 de noviembre genial así que dentro de este mismo mes vamos a estar en el bar ahí en Lanús perfecto ¿ya tenés fecha hasta fin de año? ¿el año que viene? ¿ya tenés el de Fictur? más o menos sí el último el año teóricamente va a ser el de el Circus ahí en San Justo eso va a ser algunas otras posibilidades porque ya ya no están hablando para tocar en varios lados así que eso todavía hay que arreglarlo lo que yo te estoy nombrando lo que ya está arreglado lo que ya está perfecto perfecto con posibilidad otra vez se fue la voz qué cosa seria el internet está ahí que hoy que viene por ahí se congela esperamos un cachito a ver qué pasa ¿cómo viene el material nuevo? ¿qué se puede contar? ¿estamos ahí de vuelta? no llegan estamos con problemas no me van a poder enmudecer no te escucho si querés arrancá ¿qué vas a hacer? mientras hablés y la gente te escuche está todo bien el que no te escucho soy yo te escribo la pregunta espera que te escribo la pregunta vamos a hacer así ah pero no me lo vas a ver porque me lo vas a ver en espejo esto es el oficio ahora 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 comprendo a la gente que tiene estos problemas está al revés la letra no se ve lo que aprendí a leer al revés a ver la grí más dice lágrimas sí lágrimas exacto bueno esa es una banda que yo tuve hace muchos años atrás ya venía de Rosario con esa banda y bueno logramos logramos un un buen reconocimiento en Rosario a tal punto que aparecimos en varios libros que hicieron allá la gente de Rosario que son muy queridas para mí como Rebori hay varias varias personas que han hecho libros y estuvieron en exposiciones ahí cerca de de la estación de micro había un predio grande ahí estuvieron en exposiciones con fotos de la banda lágrimas después este vino a Buenos Aires tocamos en el barro con un contacto que teníamos con con la parte de de la grabación que estábamos grabando en Odeon Pop bien te acordás que en esa época Odeon Pop y la RGA eran las dos grabadoras más importantes que había y caímos justo ahí y la pegamos porque teníamos un pariente la parte de por la parte del tecladista que estaba conectado haciendo casete hacía los casete para la Odeon Pop y le le brindó todo eso y bueno y dijo que tenía una banda y aparecimos grabando un disco en Odeon Pop un sim enamorada de la perdición se llama y déjame vivir en paz nena nena un temanazo así que fue todo un movimiento importante hasta que Ripoll nos llevó que fue fue muy importante para nosotros porque estábamos representando a Rosario a la provincia así que bueno voy a tratar de adivinar lo que me preguntás si querés sigo exponiendo así tipo como cuando uno habla con un libro y ahí después que tocamos en barro apareció un problema que se nos generó que era la conscripción ahí le tocó la conscripción a todos inclusive yo fui a hacer la revisación a Rosario me tuve que atar los pelos atrás porque tenía pelo bastante largo me tuve que afeitar la barba que tenía para la revisación y como se llama era acto A acto A quiere decir que estaba hasta la mano pero me salvé porque me salvé porque me salió un número bajo 044 o sea que la lotería y entonces todos los demás se fueron fueron todas hasta la mano a la colimba se la decía en ese tiempo y bueno me quedé solo en Buenos Aires viviendo en una casa ahí en Palomar a Edo a Edo Palomar ahí nomás estaba al lado de donde está el centro de aviaciones ahí donde están los hércules en Palomar y me quedé solo ahí hasta que hasta que apareció primero había aparecido en la banda el Bocón Francino es un un gran músico que bueno lamentablemente lo hemos perdido y después este como se llama este el Bocón se fue a tocar con engranaje con Papo con Pajarito y terminó tocando con Espineta viste en Pescado Rabioso así que bueno él me mandó a su su íntimo amigo que tenía una banda ellos la banda King Lawyer que era una banda recién arrancada en la época que no había bandas prácticamente así que me dice o sea me vino como de regalo Willy Garvey nada menos así que apareció y faltaba muy poco tiempo para ir a a tocar a un recital que teníamos y no teníamos violero y aparece el violero que es Willy Garvey y dice bueno vamos allá rápido y yo voy a agarrar los temas y vamos a tocar y digo pero mirá que falta poco tiempo lo vas a sacar sí, sí, sí bueno se mandó y se sacó todo era buenísimo entonces fuimos a tocar y la rompimos ese día y ahí el loco quedó en la banda hasta que quedámoslo dos solos porque yo me quedé sin músicos se fueron todos a Rosario y yo me quedé acá y Willy dice no te preocupes que tengo tres que no saben lo que son tres músicos y era Juan Espósito Luis Valenti y Horacio Tucato Suárez sí de formación 2000 justamente eran eran una banda de esa época ¿no? la que estaban ellos así que bueno yo cuando fui al ensayo me encuentro con un un chico bien bajito que se veía me acuerdo de la cabeza ahí arriba de la batería porque estaba arriba de un como una especie de sobrepiso ¿viste? y estaban los dos bombos ahí y yo digo no ¿qué es esto? y empezó a tocar y era una máquina y bueno y ahí nos juntamos y nos fuimos al patio de Valenti en patio al aire libre y ahí se armó el reloj una banda la banda del barrio del barrio del oeste que era una banda tremenda porque el barrio siempre nos quiso ¿viste? nosotros el 25 de diciembre ahí en la plaza al cañón hicimos un recital al barrio y se llenó era una cosa con la forma artificial y todo era un espectáculo ver todo eso así que todo eso lo vi maravillosa porque se vivieron experiencias que para nosotros que éramos pibes jóvenes los jóvenes eternos como le dicen era maravilloso vivir toda esa experiencia ¿viste? hasta que hicimos el primer recital en el monumental acá en la zona del oeste y lo llenamos llenamos el teatro todo de boca en boca así que salió salió fabuloso eso y ahí empezaron a aparecer Jorge Álvarez y todos los productores ¿viste? empezaron a aparecer y por eso yo la conozco a Ana Moreno también ¿viste? que es maravilloso ella le sacaba fotos a Sui Jenny y a Crucis lo que pasa es que el reloj no transó con Jorge Álvarez no hubo trans ¿viste? porque las ideas de Jorge Álvarez eran muy revolucionarias y ya nos tenía que cambiar toda la la forma de ser nuestra la forma de vestir la forma de crear música él quería cambiar todo y finalmente quería ¿entendés? una música más punk para la época y nosotros estábamos en el rock sinfónico hard rock así que le dijimos que no y bueno así que le puso toda la fuerza se la puso a Crucis Jorge Álvarez y nosotros hicimos giras por todo el país que eso es una experiencia alucinante no me la puedo olvidar nunca las giras esas porque venía David León venía Juan Rodríguez venía Rino Raffanelli no sé era una cosa un montón de músicos Ciro Fogliata la gente de Alma y Vida Bellino y todos los de Alma y Vida una Carlos el bajista Villalba una cosa loco la pasamos bomba una cosa increíble y te imaginas lo que todas esas bandas arriba de un micro un descontrol ahí era una fila que debes tener sí y con aguita amarilla como dice Mori ¿viste? era para sacar el foto pero no había cámara en ese momento era la cascada Ñágara así que bueno divertíamos lindo y al día de hoy todavía nos seguimos divirtiendo o sea gracias a Dios que todavía podemos reírnos y la podemos pasar bien con la banda y tenemos muchos amigos mucha gente que nos sigue gente que hace los blogs ¿viste? para para nuestra banda que es todavía Shabala y yo todavía tenemos aguante vamos a ver Dios dirá pero tenemos aguante todavía para un buen rato y los pibes que los pibes que estaban con nosotros que es Alan Lex es mi sobrino que toca la guitarra es nuevo no he visto recién puesto y se toca todo y después tenemos al hijo de Shabala baterista Maxi Shabala es una topadora y bueno él aprendió con Juan Espor y tenemos a Richard Arena que es un el doctor del teclado él era un fan del reloj claro un fan del reloj de la primera de las primeras épocas ¿viste? después tocó con el reloj en varias de las formaciones del reloj y tocó conmigo mi banda Rodología que eso no era el reloj era otra banda ¿no? y se vivieron muchas experiencias con Richard maravillosas y como todas las parejas a veces nos peleábamos a veces no ¿viste? los amigos son como las parejas a veces se pelean a veces no pero finalmente se terminan entendiendo así que bueno vamos a vamos a estar todos juntos y a tratar de hacer lo que la gente nos pide que es un buen recital y una buena vibra totalmente y todavía no te escucho así que me estoy haciendo la nota solo pero bueno ¿qué va a ser? cuando vos después lo veas vas a ver que yo te voy intercalando vas a ver ahora entiendes a los que son sordos y nudos ¿no? está bravo eso el pobre la verdad que uno los entiende ¿no? tiene que vivir la experiencia vos sabés que el internet tiene estas cosas nosotros cuando hacíamos la radio con Carlos Fetenes ahí en abrazo de amigo estábamos usando no Instagram porque Instagram dentro de todo anda bien generalmente pero estábamos usando el Skype el Skip que le dije y eso es una es una cosa seria a veces anda a veces no anda entonces hacía las grabaciones después tenía que editar toda la noche así que era mucho para mí entonces lo corté le dije a Fetenes que lo dejemos para otra ocasión porque eso se generó en la época en 2020 empezó cuando vino toda la pandemia y estábamos todos encerrados caminábamos por las paredes y Fetenes y yo dije bueno yo tengo un espacio de radio lo compartí con Fetenes hicimos 100 programas de abrazos de amigo es bastante aparte yo aprendí bastante ahí porque la verdad que de radio no tenía ni idea Carlos Fetenes sí él venía más experimentado ¿viste? así que bueno y bueno nos fuimos nos fuimos ayornando con eso hasta que le agarramos la vuelta así que la próxima vez que hagamos una radio ya vamos a tener otra experiencia espectacular así que poneme un cartel de lo que querés preguntar pero dale vuelta al revés escribí al revés esperá lo que te está impidiendo no hay difícil lo que escribas al revés así yo lo veo al derecho no pasa nada no pasa nada si me sale sale cuando cuando esto después se edite sigo sigo tratando de comunicar lo que vamos viviendo y todo bueno yo he tocado en varios en varios festivales con la banda El Reloj como la cancha de Albois Luna Par dos Luna Par y la verdad que son experiencias inolvidables por ejemplo en la cancha de Albois tocaba muchas bandas y tocaba Papo antes que nosotros y yo recuerdo que venían los botellazos de las tribunas venían los botellazos girando así la botella y se rompían contra el escenario y teníamos que subir con el reloj y viste uno no sabe si te van a pegar en el bocho o no era bravo el asunto y gracias a Dios como recién arrancaba el reloj era la primera época fue una ovación empezamos a tocar y la cancha explotó el día de hoy recuerdo la vibración que sentía en ese momento era un tembleque de pierna que tenía yo que se me iba sola viste la pierna temblaba temblaba de la vibración era la cosa y claro cuando vos sentís eso le ponés más pasión todavía y salía mejor era una cosa increíble lo que salía y la gente uno recibe y la gente recibe y uno recibe y así se forma un ir y venir totalmente que para mí al día de hoy es inolvidable fue uno de los mejores recitales de mi vida el de la cancha de Albois 30.000 personas sí por ejemplo el tema este que vos me preguntás ahora escribiste al revés sos un genio voy a aprender voy a aprender el tema este que me preguntás este fue un tema casual que salió en el año 75 por ahí 74 75 vos sabés que un estado de competencia entre Willy Gardi y Luis Valenti a ver quién era el más rápido viste mentalmente y se estaban haciendo jodas todo el tiempo viste jodas de esas rápidas viste hasta que un día se agarraron de los pelos mal no los dos tocaban Willy Gardi era una velocidad impresionante para tocar ya era ya era natural y Luis Valenti era otro tenía una velocidad en los dedos que al día de hoy es uno de los mejores tecladistas argentinos que hubo ¿no? y vos sabés que claro estaban metipongas jodas jodas un día se agarraron mal de los pelos entonces viste se fue cada uno para su casa que se yo se espudrió todo y nosotros estábamos ahí viste tratando de abarajar la pelota jajajaj y activando una pasecita a ver qué pasa y resulta que resulta que Willy agarra era un loco era un loco creativo agarra y le hace la canción viste alguien más sin quien confiar al ensayo y bueno lo llama por teléfono vení que te hice una canción y vino Valente y le pasa la canción y bueno empezamos a tocarla toda la canción y fue una una cosa de loco porque es un clásico al día de hoy y también venía bien por la letra por lo que se estaba viviendo en ese momento se estaba viviendo un momento de bastante agresión en el aire era una política media jodida la que había es más nosotros estuvimos ahí haciendo el video y resulta que fuimos a parar justo que no sé cómo fuimos a parar ahí si vos me explicás cómo fuimos creo que fue Carlos Mira que nos dijo que había un lugar un campo lindo pero mi Carlos Mira tenía idea de lo que pasaba y fuimos a la mansión un cele era un campo grande con un tanque y una casa vieja ahí toda vieja estaba la casa hoy día la han arreglado la han mejorado el lugar es como una especie de centro de un lugar para visitar pero era un centro clandestino o sea ahí había enterrado unos cuantos y nosotros no sabíamos nada fuimos a parar ahí y encima fijate vos lo que es la intuición y la esa cosa que viene que vos no sabés por qué pero está y fuimos a parar ahí e hicimos un simulacro de destrucción o sea agarramos y tiramos todos los instrumentos por el piso todos tirados así y aparecíamos todos colgados como muertos ahí y Carlos Mira lo disfrazamos de fantasma y venían saltando por el aire como un fantasma hasta que aparecieron los milicos aparecen los milicos ahí de golpe los tipos estaban cuidando el lugar que no se entere nadie de nada y resulta que lo ven a Carlos Mira de nudo con las sábalas y le dice ¿qué está haciendo usted así? dice sí y entonces Carlos Mira dice estamos filmando señor perdón estamos filmando no ven las cámaras y las cámaras eran unas camarotas que eran de esas de televisión la había traído Leo Rivas que era el productor icográfico nuestro de la RCA resulta que eran unas camaruchas que tenía que ser ciego para no ver las cámaras pero los tipos no querían que filmen ahí estaba el problema y nos rajaron a todos con cámaras con hasta los perros que estaban ahí nos rajaron también no quedó ni un perro porque ni siquiera los perros porque si no podían sacar algún vamos a entender ¿no? se pueden escarbar ahí no era así que bueno en fin afuera todo el mundo pero quedó la filmación gracias a Dios quedó la filmación en una cinta de 0.16 yo no tengo la cinta original la tengo guardadita porque me la regaló Willy y me dice vos guardá esto porque es la conservadora yo era el conservador el conservador me gusta conservar las cosas como nuevo no me gusta que las cosas se deterioren ese es un sentimiento natural que tengo entonces los chicos ellos tiraban todo no importaba yo agarraba todo lo guardaba conservador y me dice Willy tomá tomá la cinta que me la dieron a mí pero te la doy a vos porque yo sé que vos la vas a guardar y te va a servir para algo no sé no sé para qué y resulta que después cuando se murió la pasamos a como se llama a digitalización bien o sea yo la pasé a digital con un amigo viste y después se hizo el video el video ese completo con música y todo pero la primera música no era alguien más que confiar el video no se hizo para eso porque tenía fue censurado el video porque tenía tanques de guerra peleas callejeras tenía de todo el video y cuando fue el tema de la RCA que es eso nos empezaron a censurar letras viste nos cortaban todo y le cortaban la parte de los tanques todo el final que era una cosa seria todo ese serrucho y quedó la parte más linda viste del video pero iba a ser para Harto y Confundido el tema el tema que iba a ser para ese para ese video era Harto y Confundido que era un nombre especial para cuando vos escuchás la letra Harto y Confundido es el tipo que está harto y se dedica a cualquier cosa y le importa hacer pito así que bueno ahí tenés un poco de historia yo no te escucho pero hacerme una pregunta como la como la que hiciste recién bueno seguimos así la gente también ve cómo se arreglan entre dos entre músico y y locutor en la parte de arriba no entiendo película sí 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 más o menos entiendo después se hizo con el tema alguien más en Confiar con el tiempo se hizo el documental que lo hizo ¿cómo se llama? Lojo Matías Lojo y Gabriel Patrono estos dos pibes este intuyeron que al reloj no le habían hecho nada viste ni una perica al hacerla lo que se filmó esa vez allá en el 75 después no había más nada viste no no sé qué le pasaba a la gente viste pero era una banda que trascendió bastante desde la época del 70 hasta prácticamente hasta hace poco pero nadie se le ocurrió hacer ofrecer un documental o hacer algo y nosotros teníamos muchas cosas guardadas en los cajones revistas yo tengo toneladas porque soy el conservador de la banda así que tengo cassette video gracias a Dios no me quedaría nada video cassette revistas pelo bordisco pinup la que vos quieras lo tengo todo guardadito yo tengo un baúl grande que inclusive ahora estamos hablando compadre a revisar el baúl porque yo tengo también un libro diario o sea un diario desde mi punto de vista y teníamos ganas de escribir un libro compadre a ver sacar esta información de ahí y ver a ver qué podemos hacer es difícil porque hablar de uno mismo es bastante complicado porque tenés que revivir toda la historia y la gente la historia la quiere conocer y bueno hasta a Mike Jagger le escuché decir una vez que le hicieron hacer un libro y el loco le dije no para que me vuelvo loco pero bueno eso es interesante porque ahí está todo recopilado muchas cosas inclusive tengo tengo información en una computadora que se me rompió que tengo que sacar el disco rígido que también hay parte del libro ahí parte del libro diario que llevé siempre así que lo tengo un poco parado eso porque se me descontroló cuando se me rompió la computadora eso no lo pude seguir pero lo tengo acá en la memoria todo lo que siguió después así que bueno hay que sentarse bien bien bueno lástima que no te puedo escuchar alguna pregunta más sí aguantáme una cosita más a ver una más y no jodemos más eee 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 como como te puedo explicar estamos haciendo el silencio de radio jajaja jajaja bueno vos no me escuchás pero cuando esto se edite yo voy a salir en audio así que esto es un quilombo pero esperate eee eee esperate eee 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 En la primera separación del 77, 78 en adelante, no hace tiempo que viajé a Mendoza, hice muchas cosas con mis hijos, hicimos un programa de televisión en Mendoza, muy interesante todo eso, lo que se vio durante unos 15 años más o menos, que ya habían crecido los pibes, los tuve, gracias a Dios los pude criar, porque si no estabas siempre de gira, y es difícil, cuando vos estás de gira de acá para allá y no podés criar a tus hijos, es como que estás desconectado. Así que me sirvió toda esa separación, todo sirve, eso es lo que decía Willy Garvey siempre, todo sirve, loco. Y me sirvió porque yo pude hacer todo eso, y después de esto, cuando volví a Buenos Aires, entré a tocar en la banda del Bocón Francino, que se llama Engranaje, porque estaba ensayando a dos cuadras de casa, y acá yo vivo en Matadero, acá a dos cuadras de mi casa estaban ensayando, y vino mi sobrino, el que toca ahora, y me dice, Eduardo, mirá, está el Bocón Francino tocando acá cerca, y me dijo, llámame, llámame urgente, lo quiero ver, hacía como 30 años que no nos veían. Entonces voy al ensayo, y estaban ensayando ahí, uh, ¿qué hacés Bocón? Nos requeríamos, ¿viste? Él se había ido con Espireta, pero nunca me dejó en banda, porque me mandó a Willy Garvey, así que nunca nos peleábamos, ni nada. Así que él tocaba en lágrimas, mirá lo que te estoy diciendo, cuántos años que, che. Y cuando llego al ensayo me dice, che, Fresa, ¿no querés cantar en el disco que estoy por hacer? Le digo, ¿y cómo se llama el disco? Conservando la especie. Ah, me gustó. Me gustó porque, conservando la especie de los roqueros. Claro. Los lagartos. Los diablitos. Y entonces resulta que, me dice, ¿y si querés tocar el bajo? No, pero si tenés un bajista, ¿cómo querés tocar el bajo? No, dejá el bajista y yo canto, nada más. Y para mí fue toda una experiencia, porque pude cantar, con el micrófono en la mano solamente, ¿viste? Que no es fácil, ¿viste? Cuando vos estás acostumbrado a tocar con el bajo. Y resulta que después te encuentras en la mano izquierda, sin hacer nada, ¿viste? Con la mano derecha, agarrando el micrófono, me decís, el micrófono. ¿Y este micrófono? ¿Qué hago con esto, viste? Y la mano derecha no sabe de ponerla, ¿viste? Entonces, es una experiencia religiosa. Y bueno, y después, cuando terminamos de grabar ese disco, que suena bárbaro, es un disco ya de culto, él tiene varios discos, mitos y varios discos más anteriores. Le digo, Che Bocón, tengo necesidad de hacer mi música, pero tengo un montón de música para hacer, pero con vos no la puedo tocar. Y si yo te uso mi creatividad para tocar con vos, te voy a hacer el reloj, no te va a gustar. Y me dice, no, no, dice el reloj, Dice, me dijo lo mismo que me dijo, porque Papu una vez me convocó a mí, cuando yo estaba en la época del reloj, me convoca para cantar en Papu Blue. Entonces me dice, Fresa, con vos tengo que hablar. Me dice, uy, ¿qué me querrás decir? Porque él venía a los ensalos, ¿sí? Y entonces me llevo a un bar ahí en Ciudadela, caminamos un montón, charlando, qué sé yo. Íbamos con dos o tres músicos más. Y nos sentamos en el bar, bar, viste, medio pelo para abajo. Nos sentamos ahí en la mesa, y me dice, Fresa, dice, quiero que cante conmigo en Papu Blue. Y yo digo, pero Papu, vos estás loco. Antes no se podía hacer eso, ¿viste? Estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, antes que empiece la comunión entre todos los músicos, ¿viste? Yo creo que fue el, Papu fue el pionero de juntar a todos los músicos, que se junten cuatro o cinco músicos de diferentes bandas para, para poder, y yo creo que fue uno de los primeros que me convocó, y si no el primero, y me siento ahí y le digo, no, Papu, escuchame, mi banda son todo italianos, ¿qué querés? Que me hagan la vendetta, me agarras, me rompen el alma. Porque no te podías ir así, nomás, a tocar con otra banda, ¿me entienden? Esa época era muy, este toca conmigo, el otro conmigo, y ya está, se terminó ahí nomás. ¿Me entiendes? Y Papu agarra, me mira y me dice, está bien, canto yo. Lo mismo que Bocó. Y son, son conocidos también el Bocón con Papu, porque Papu tocaba con el Bocón, y el nombre engranaje, de la banda engranaje, lo puso Papu. Lo que pasa es que Papu se fue con los gatos. Claro. En esa época. Y al irse con los gatos, quedó en engranaje, como la cuarta pata de la mesa, digamos, ¿no? pero era una pata de la mesa. Se nos está. O se paró. Que Papu no grabó ningún disco, esa banda engranaje. Entonces quedó media el cueca, la pata, la cuarta pata. O sea que estaba, Almendra, Manal, Los Gatos, y engranaje, ¿viste? Hasta ahí. Después seguía Bonday, y después sigue el reloj, con Crucis. Ese es el orden, más o menos, ¿viste? Más todas las bandas emergentes que había en esa época, como Espíritu, como la banda Saúl Blanche, Escarcha, ¿qué es eso? ¿Qué te puedo nombrar? Alma y Vida. Había un montón de bandas emergentes que eran muy buenas. Pero, Papu había hecho un granaje. Así que, toda una historia. Que siempre estuvimos mezclados, ¿viste? Siempre nos estuvimos mezclando en el escenario, en muchos aspectos. Nos cruzamos por el camino, con Miguel Mateo también, con Raúl Porchetto, con León Giesco, todos se cruzaban en el camino de los shows. Con Crucis, esperá que se active, ahí está. Con Crucis tocábamos juntos en Belé Sarfil, esa vez. Y no me acuerdo si estaba Cerú Girán o una banda que tenía Charlie García, porque estaban en el mismo día. y vos sabés que cuando tocaba el reloj, cuando tocaba Crucis y los dos juntos, era, no digo que una competencia, pero era fuerte el asunto, ¿viste? Porque las dos bandas eran buenísimas. Muy buenas. Y nos sacábamos chispas, ¿viste? Pero no fue en la cancha, fue en el club, ¿viste? Que adelante hay un club muy grande. Ese es un predio grandote que había adelante de la cancha y ahí estaba el escenario, sonó bárbaro ese día, mucha gente, más, qué sé yo, ocho mil personas, no sé, una cosa así había. Estaba buenísimo. En esa época antes seguía mucha gente, o sea, la banda noieta la seguían seis mil personas mínimamente a todos lados. Y se quedaban afuera, por ejemplo, cuando íbamos a tocar Moreno, se quedaban afuera e inclusive, ¿cómo se llamó? Al tener cuántos... Sí. Cinco shows llegábamos a la mañana, temprano. Estaban los pajaritos, todos, que no queríamos darlo a nadie y resulta que decíamos, uy, llegamos, retras, ya lo hacemos con el contrato y que esto que el otro y entonces a uno se le ocurrió, che, si golpeamos, capaz que está el dueño y arreglamos el asunto. Golpeamos dos mil personas ahí adentro esperando a la nueve de la matina. Bajen todos los equipos, los plomos se querían matar, viste, con el jamón, viste. ¿Vos sabés que el jamón es un teclado que pesa doscientos kilos? Lo dejo, David. Cuando tuvimos el accidente, lo arregló un técnico que era un gemio, que se llamaba Dery Escalice, y el tipo lo transitorizó y lo partió por el medio para que no pese tanto para los plomos. Lo cortó y le puso unos hierros ángulos, entonces vos levantabas la parte de arriba, lo ponías en el ángulo ese y caías justo por el mismo peso y los plomos llevaban la parte de abajo. Ya llevaban cien kilos cada uno, ¿eh? Ahora, teníamos un plomo que era el gordo Mario, nosotros, era un plomo grandote, que era una bestia, y lo llegó a levantar solo, el tipo, lo levantaban, tenía una polenta, impresionante, hubo un momento que hicimos un recital en Ramos, bombero de Ramos, bien, y ahí se armó una ensalada que se empezaba a pegar, no sé, se armó un tumulto, empezamos a tocar y se armó, y tuvimos que parar de tocar, y se siguieron dando, ¿viste? Y le dijimos, si no para, nos vamos, y nos fuimos, ¿viste? Pero cuando en el momento que dijimos, nos fuimos, empezaron a querer subirse a Rivalencia y a romper todos los equipos, ¿viste? Y yo me acuerdo que el gordo Mario agarró una jirafa, ¿sabés cómo volaban los tipos? No se pudo subir nadie a Rivalencia Muy bien, esos son recuerdos que, viste, no te lo olvidé, no. Así que no sé qué más te puedo decir, a ver si se ve, este, bueno, en el exterior, sí, mira, Willy Garvey y Luis Valenti viajaron a Brasil, porque nosotros íbamos a grabar en el estudio de la RCA de Brasil, que hubiera sido un trampolín para ir a todos los países, pero era una época difícil para viajar, no era tan fácil, en la época militar no se iba sino más uno del país, ¿viste? Entonces llevamos la torta que habíamos grabado en la RCA, la torta se le dice a la cinta, esa ancha, ¿viste? era un carretel y llevaron la torta a la RCA de allá, pero la calidad de sonido de acá no era la misma que hacían ellos, entonces no aceptaron la torta esa, para que nosotros la aceptemos tienen que venir ustedes acá, y tenían que llevar a toda la banda, no hubo ningún productor que ponga la plata para los viajes, qué sé yo, pero hubiera sido genial, eso, así que bueno, y sí, salimos a Uruguay, acá cruzamos el charco con el ferry, que eso fue fabuloso también, porque fue toda la joda, viste, arriba del ferry, la joda que se comió de los productores, que tenían un productor que se llama Los Preliatos, la joda que se comió de Willy Garvey, no sabes, algunas veces la conté esa, que agarré y le llenó los zapatos de agua, viste, estaba durmiendo en la cucheta de abajo y Willy en la cucheta de arriba, entonces estaba durmiendo, entonces Willy se baja de la cucheta de arriba y le llena los zapatos de agua y se va y le pide a una señora, no sé, aguja, hilo, no sé, viste, le pidió al filé, uno corte de botella lo pinchó todo así y parecía la propaganda genial, y le puso los colchitos uno en cada zapato, y todo lleno de alfileras y empiezan los gritos, viste, Willy Garvey, porque tenía esa emoción muy emocional, empiezan los gritos, Los Preliatos, Los Preliatos, empiezan los gritos, sin denigrar, Los Preliatos se levanta, ¡pum!, y se rompe la cabeza contra la cucheta de arriba y sale corriendo y se pone los zapatos, ¡ay! fue una cosa que no sabe, todo el pan surreando en el piso, viste, de la risa, y el chabón se creía que ese día no recorriste, porque estaba dormido y de golpe le gritara así, así que tenía esas cosas, Willy Garvey era muy divertido, un poquito sarcástico, pero divertido, ¿qué va a ser? Ya se termina el tiempo, ¿no? ¿Ya está? ¿Estás la nota? Yo le mando un fuerte abrazo a todos los que estuvieron escuchando y bancando toda la historia que tuve que hacer sin poder escuchar a mi amigo acá, Marcelo, pero la onda está, la onda está y el 5 los vamos a ver a todos los que quieran ir, los vamos a estar esperando ahí con mucha música, así que bueno, igualmente estoy invitado a la previa bar mañana para cantar tres temas con la yang que hacen ahí, Zavala, el griego Alonso, hay varios músicos que hacen zapadas y bueno, también me invitaron para ir. A ver que estamos entretenidos. Le mando un beso a todos y muchas gracias, Marcelo, por la noche. Gracias, Edu, aunque vos no me escuches yo te lo digo así porque esto después va a salir, esto es una cosa loco, voy a saber que es una cosa loco, pero va a ser así. Aguantá, te lo agradezco, esto es una cosa que nunca se hizo, un delirio de aquello, ya vamos a sentarnos a hacer una onda, una charla de vuelta con todas las preguntas y repreguntas que no te puedo hacer porque estamos con el papelito este, pero bueno, el sábado vamos a estar ahí con el reloj. Un abrazo. Gracias, Edu. Nos vemos. Nos vemos allá.